La gestión municipal y como toda gestión pública toma sus tiempos. No es tan sencillo adelantar o especular sobre el tema de qué es lo que está pasando. Sí, el común es decir que hay incapacidad de gasto, sin embargo, la gestión pública tiene su problemática que tiene que ver mucho con la situación en que se encuentran cada una de las obras, cada uno de los expedientes. Pero fundamentalmente acá se requiere un juego integrado entre la gestión municipal, también el sector privado que es el sector empresarial y la sociedad civil que también tiene que analizar sus demandas de la manera más adecuada y opuesta. Esto puede caminar, el problema de ANCA no es un problema solamente de gobierno regional, de gobierno municipal. No estoy apañando el tema de algunas postergaciones, algunas demoras. Sin embargo, acá el tema es que se tiene que trabajar de manera articulada. Imprescindible y siempre voy a defender eso. Es que tiene que haber un trabajo articulado entre la gestión municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional. Nos guste o no nos guste. Pero fundamentalmente para los megaproyectos se requiere inversión de una u otra forma del gobierno nacional. Entonces ahí se tiene que tener una estrategia clara. Yo diría que más allá de que ya se tienen algunos espacios construidos, como es el caso del encuentro de municipios Jatún-Ancash, es que se tenga que tener una agenda escrita, definida, en el mediano, en el corto, en el mediano. Y bueno, el plan concertado estará para el largo plazo. Pero se necesita una agenda establecida y esa agenda hay que construirla. Hay que construirla desde la participación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental.